En la sede de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, se dio apertura a la decima primera edición del Festival Folclórico Entre Culturas, con una exposición del Tercer Salón de Talentos Regionales en el Arte. En esta oportunidad tuvimos la inauguración del Tercer Salón de Talentos Regionales en el Arte, la región suroeste, esta es una convocatoria que ya tiene su tercera edición, recibimos más de 200 postulaciones, de cada región seleccionamos 20 propuestas, desde el día de hoy estamos exponiendo a todos los finalistas, a estas 20 propuestas que fueron seleccionadas por el Museo de Antioquia, por el Museo Maja y por la Cámara de Comercio de Medellín. El ganador de esta convocatoria fue el CIUD bolivarense Esteban Restrepo, con su obra Arrieros Somos y en el Camino Nos Encontramos. La idea fue hacer una obra alucida al suroeste y cómo fueron las raíces del suroeste, por eso buscando decidí hacer un arriero con la mula, porque digamos que es muy representativo de Bolívar y de los pueblos antioqueños que fueron los colonizadores, pero le quise dar más enfoque al animal, que es el que le ayuda al arriero, el que carga todo el peso, entonces es como ese homenaje a los arrieros de nuestro país. Este espacio fue una ventana para visibilizar el talento de la región en cuanto al arte y la cultura. He tenido la oportunidad de apreciar los cuadros que trajeron y en verdad hay unas obras que me parecen de mucho valor, como por ejemplo la que ganó, que creo que es una muy buena síntesis de lo que es este espíritu de arrieros que llevamos todos los de Ciudad Bolívar, porque hace una buena simbiosis, hay de pueblo, la tradición y su técnica me gustó mucho, creo que es un buen acierto la escogencia de esa obra. El autor de la obra recibió un premio de un millón de pesos y una mención honorífica, además su obra viajará por diferentes museos de Antioquia.